En este problema me pide simplificar. Observa, observa. Hay dos positivos y dos negativos en el numerador. De igual manera, positivo, negativo, positivo, negativo. Ah, ya. Vamos, profesor. Y decimos solución. En este valor, profesor, entonces, estaría diciendo lo siguiente. El primero, los dos primeros factorizo. ¿Quién factorizo? El valor A. A los dos primeros. A, si saco A, queda dos X más Y. A los dos siguientes, le extraigo el negativo. Y dos B. Dos B. Si saco dos B, profesor, a cuatro BX, queda dos X. Como saqué el menos, queda el más. Y como saqué dos B, este es Y. Listo. Trato de buscar bien A menos dos B. Ah, los dos primeros, profesor. Mira, mira, mira. Los dos primeros del denominador. Saco qué valor? A. Y queda X menos cuatro. Los dos siguientes. Le pongo menos. Le ponemos menos. Menos. Saco dos B. Tengo esto. Ahí está. Dos B. Y quedaría X. Pero como saco el menos, al más, me queda menos. Porque sea menos por menos más. Y no afecte. Esto sería cuatro. Ah, profesor. Mire, mire, mire. Ya tengo tanto en el numerador como en el denominador. Sus factores comunes. Y cuál es el factor común, profesor, en el numerador. Dos X más Y. Si saco, me queda el A y saco, me queda B. Saco esto, me queda A menos dos B. Igual acá. X menos cuatro. Y queda A menos dos B. Ah, profesor. Se simplifica. Y la respuesta. La respuesta. Sería, profesor, solo. Dos X más Y. Sobre X menos cuatro. Ah, qué tal. ¿Se entendió? Practica. Ah, ingresa al YouTube, a mi canal. Dino Mat. Así como suena. Dino Mat. Mat. Con M-A-T. Academia Dinos. Clase personalizada.